Vamos a iniciar esta serie de vídeos sobre el último tema de la asignatura de sistemas multiagente, que es el tema de tecnologías del acuerdo, y en particular empezaremos con una introducción a la negociación automática. Bien, la negociación es aquel proceso de interacción entre uno o más, entre dos o más participantes, humanos, que tienen objetivos y preferencias conflictivos, y de manera que este proceso facilite llegar a un acuerdo que sea aceptable para todos ellos. Los conflictos aparecen normalmente cuando hay recursos insuficientes a repartir entre las partes, cuando los participantes son individualistas, quieren obtener el máximo, y cuando llegar a un acuerdo es beneficioso para ambas partes. Las partes en conflicto deben ser aquellas que lo resuelvan, aunque a veces hay el recurso de solicitar la mediación de una tercera parte. Bien, la negociación automática no es otra que aquella que la llevan a cabo agentes autónomos, programas. ¿Qué representan los intereses de personas? En su diseño, que es aquello para lo que las tecnologías del acuerdo son útiles, se tiene que tener en cuenta, por un lado, que sean computacionalmente factibles, es decir, que su ejecución sea razonable, a nivel de tiempo y de recursos, y que los acuerdos a los que lleguen tengan una utilidad razonable para las partes involucradas. La negociación tiene una serie de dimensiones, en particular, quienes están negociando. Las negociaciones bilaterales, uno contra uno, son las más habituales, entre los humanos y también en los sistemas de negociación automática. Uno contra muchos, un comprador contra muchos vendedores, muchos contra muchos, un mercado. Aparte de definir la topología, tenemos que centrar también en cualquier proceso de negociación, cuál es el dominio de la negociación, cuáles son las dimensiones de la negociación, precio, cualidad, tiempo de entrega, cuál es el protocolo, propuestas alternadas. Todo el mundo puede proponer siempre que quiera, en cualquier momento. Y, evidentemente, un conjunto de estrategias de negociación, qué debemos hacer en cada punto del proceso de negociación. Todos estos elementos tienen que estar, tienen que formar parte del código de un agente autónomo o, digamos, del conocimiento de una persona que está negociando. Este proceso de negociación pasa por una serie de fases. Entonces, la identificación del conflicto social, hay que negociar, la identificación de los participantes, quién negocia, el análisis de la información privada, qué sabemos cada uno de nosotros sobre nuestras preferencias, qué sabemos sobre las preferencias de los oponentes, esto es fundamental para determinar las estrategias, qué protocolo elegimos, un protocolo alternado de ofertas contra ofertas, por ejemplo, qué estrategia vamos a elegir. Vamos a aprender durante el proceso de negociación, va a ser una estrategia estática, la decidimos al principio y no la cambiamos, o la podemos cambiar en cualquier momento del proceso de negociación dinámica. Cómo resolvemos las situaciones de impas, en los que ninguno de los participantes es capaz de hacer una propuesta. Y, en el caso de llegar a un acuerdo, y este acuerdo en su ejecución se demuestra que no es efectivo, cómo poder renegociar el acuerdo al que se ha llegado. La negociación, este proceso debe ser eficiente económicamente, veremos posteriormente qué es la eficiencia de Pareto, por ejemplo. Debemos repartir todos los recursos a ser posible, no debemos dejar dinero en la mesa, que se llama. Tiene que ser racional a nivel individuo, al negociar y llegar a un acuerdo es preferible a no negociar y quedarnos con el statu quo. Tiene que ser simple la selección de la estrategia de negociación y su ejecución. No pueden ser estrategias que requieran muchos recursos computacionales. Tiene que ser distribuida, va a ser ejecutada por diferentes partes, diferentes agentes, diferentes CPUs. Debe ser justa, no debe explotar a los oponentes o a los propios. Debemos, por tanto, tener en cuenta cuando hagamos ofertas que sea justa la oferta que hagamos. Que sea rápida, cuanto más rápido es el proceso de negociación, más recursos vamos a poder evitar su uso. Y que, idealmente, sea de acuerdo único. Que nos lleve a una única solución. Bien, la negociación automática tiene ventajas. Puede producir mejores soluciones porque el espacio de negociación puede ser muy grande y los agentes autónomos pueden recorrer ese espacio de manera más eficiente. Tiene menos costo. La negociación involucrando humanos es costosa. No nos da sesgos culturales. Hay culturas en las que negociar está mal visto. Y, por lo tanto, los humanos no se encuentran cómodos negociando. Y tiene, obviamente, desventajas. La falta de confianza que los humanos pueden tener en los agentes que van a negociar en su nombre. Puede haber aspectos legales y contractuales complicados. Cuando se llega a un acuerdo, a lo mejor es necesario que los participantes firmen el acuerdo a posteriori. Puede no ser vinculante ese acuerdo al que se ha llegado con agentes autónomos. La dificultad de licitar preferencias. Llevamos décadas intentando desarrollar tecnología para licitar las preferencias de los humanos. No es un problema fácil. Consideraciones éticas. Explotar al oponente puede ser considerado éticamente reprobable. Además, eliminar al humano en los procesos de negociación puede significar pérdida de puestos de trabajo. Y esto puede ser una cosa discutible. Os propongo como juego, para acabar este vídeo, el juego del ultimátum. Es un juego muy sencillo, que solo tiene dos fases. Hay un jugador, A, que propone a otro dividir cien euros entre los dos según le convenga a A. Si yo soy el jugador A, puedo decir setenta para mí, treinta para ti. El jugador B, que recibe esta oferta, tiene solo dos posibilidades. Aceptar, y en caso de que acepte, yo me voy a quedar con setenta y él con treinta, que es la oferta que yo he hecho. O rechazar, en cuyo caso ninguno de los dos va a recibir ningún dinero. Os propongo que busquéis un compañero o una compañera y que realicéis este juego hipotético diez veces seguidas. Por lo tanto, que dividáis cien euros una vez, otra vez y así hasta diez veces. En cada caso, el jugador A va a ser el mismo, va a hacer una propuesta de reparto, el jugador B va a acertar o rechazar. Al final, sumáis lo que ha obtenido el jugador A en las diez, las diez veces, y el jugador B, miráis cuánto dinero habéis obtenido, y escribís cuál es la estrategia que cada uno de vosotros habéis seguido a lo largo de estos diez casos de negociación.